¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque yo después de un buen tiempo no había subido video reacción, hasta apenas me he vuelto a conectar. He visto que ya me están pidiendo más recomendaciones en que reaccionemos tales videos y cosas así por el tema. Muchísimas gracias por darme una cerca para que podamos ir viendo más video reacciones. Y sobre todo, una gran disculpa si es que hasta el final lo digo, pero pues espero que hayan tenido un excelente año y espero que este año que viene les vaya a todos ustedes de maravilla, como yo espero pasar así en lo que estamos haciendo. Sigan apoyándome en verdad como lo siguen haciendo, en verdad muchísimas gracias. Así que pues bueno, vamos a darle con todo este 2019. Este es el año, si lo estás viendo adelante o después, pues no me importa. Hoy vamos a reaccionar a un video que me pidieron que hiciera, que es de banda Frederick. Ya que veo que últimamente ha sido un éxito, ¿por qué no reaccionar más a Frederick, no? Vamos a ver un poco aquí los comentarios para que vean que aquí estamos analizando, en que analicemos una nueva video reacción que aquí me pidió aquí un comentario. Y sobre todo, muchísimas gracias a Kevin López por recomendarme también otra canción que es de Frederick que se llama Tomeiningen. Así que así se llama, disculpen si lo pronuncio un poco mal, se te agradece mucho Kevin por tu comentario y obviamente veo aquí algunos comentarios que aparte de insultos, he visto que pues sí les agradó bastante la video reacción de Frederick. Vamos a hacer la siguiente canción de Frederick que se llama Tomeiningen. Y ahora vamos aquí, ya tengo el video listo y bueno, ¿qué más puedo decir amigos? Así que pues estoy algo emocionado porque nunca había visto este video y así que pues bueno, esperemos que tal esté, ¿no? Esperemos que nos lleve una buena reacción, como podrán ver aquí mis auriculares se habrán roto. Todavía le apliqué plastilocas, se me cayó una vez y bueno, espero que no se note tan mal esto. De que sigue funcionando, sigue funcionando. Vamos a darle con ustedes esta canción de Frederick que se llama Tomeiningen. Vamos a darle, vamos a darle, dale, aquí vamos. Wow, ¿qué anda con la mirada? Vemos que seguimos con las miradas. Por lo que vemos es que está, aquí hay un efecto. Oigan, la canción se escucha algo rara, ¿eh? Por después del sonido. Por lo que podemos ver, hubo una toma que parecían que estaban tocando pero no tenían instrumentos. Ahora aquí vemos que una mujer se la quiere hacer de jamón a la otra mujer. A ver, nomás se lo queda observando, diciéndole, ya te llevo la fregada. Wow, ¿qué onda con el efecto? Por lo que se ve, está simulando, está haciendo casi los mismos pasos que está haciendo la otra chava. Así que bueno. Ahora, la canción está, ahora sí que me da un poco de gracia ese sonido que está escuchando ahorita. Es como un efecto midi, creo que así le llaman, midi, y se escucha muy gracioso. Y por lo que veo, ahí cambió bastante el cantante. Ya no, se ve ya un poco más diferente. Igual va para el bajista. Pero bueno, ahora a ver qué prosigue. Vuelven a hacer lo mismo, aunque no sé por qué, pero lo siguen haciendo. Y nuevamente, o sea, siguen topándose. Aguanten, había alguien atrás. Miren, no sé si se logra ver la capturada, pero se veía alguien invisible ahí. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? La está siguiendo. La está acosando. Dice, te voy a acosar, vamos. A ver, guata. Y nuevamente vuelve a hacer lo mismo. La X, luego un cuadrado. La canción está un poquito pasable, ¿eh? Está pasable. Ahora están simulando que no traen instrumentos. Pero igual lo he hecho, lo he hecho yo. ¿Para qué voy a negarlo? O sea, también lo he hecho yo fingiendo que estamos tocando algo. Y nuevamente se ve ese efecto. Ya tiró su leche de Lotso, pero... Esto ha sido de Frederick. Estaba muy gracioso en la forma en que la chava estaba haciendo así. Y pues llega otra chave y dice, ¿por qué me bajas a mi novio? Echaron ahí unas competencias de baile de Fortnite. Prefería, en verdad, un poco más el primer video de Frederick que hicimos. Que se llama Odolop. Creo que si no mal me equivoco, así se llama. Y algo que sí me sacó mucha curiosidad fue que... Se veía ahí como que... Atrás de ellas, alguien... Ahora sí que reflejado. O sea, reflejándose. O sea, alguien transparente. Pues bueno, la canción sí está... Está buena, está buena. Aunque todavía prefiero un poco más Odolop. Que en verdad, ese estuvo de maravilla. De hecho, hasta incluso hoy en día lo sigo escuchando. Y me fascina, la verdad, me fascina. Y esta igual me gustó bastante. Creo que lo voy a ir a empezar escuchando más seguido, más seguido. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la video reacción. Déjenme sus comentarios. Que si gustan que hagamos más video reacciones de Frederick. Otras canciones que no he escuchado de todo de Frederick. Y bueno, dale like si es que te gustó el video. Había comentado en el video anterior de 9M para Bellyut Bullet. Que pues no iba a estar subiendo videos tan seguidos. Por lo mismo de estar ahora sí que en otros asuntos que ahí tengo. Y sobre todo contando para 9 equipo. Para facilitarme más aquí subiendo los videos para ustedes. Así que bueno, no le demos más vueltas amigos. Así que bueno, yo me paso a retirar. Y espero que los podamos ver en otro video. Así que nos vemos amigos. Hasta pronto. Hasta pronto.